¡Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra! ¡Guardia, fuerza, fuerza, por mi tierra! Hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, y levantan los bastones, con orgullo y sin temor. Va adelante compañeros, dispuestos a resistir, va adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra! ¡Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra! ¡Guardia, fuerza, por mi tierra! Compañeros han caído, pero no nos vencerán, compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Otro es y pareces, anaconas y guambianos, otorores y pareces, anaconas y guambianos, oponucos y apilaras, todos indios colombianos. Foco, lupos y apilaras, todos indios colombianos Adelante compañeros, dispuestos a resistir Adelante compañeros, dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Defender nuestros derechos, así nos toque morir La tierra sabe, la tierra piensa Guardia, guardia, fuerza, fuerza Guardianes de la vida, guardianes del planeta De esta tierra herida, de esta tierra nuestra Astros luminosos protegiendo la paz Bastones poderosos, precursores de paz La voz de la conciencia representada Confer resistencia y con un gran ideal De respetar la esencia de la tierra heredada Y compartir amor y justicia ancestral En memoria de los ancestros caídos en la lucha Nos llevamos bien para el corazón Adelante compañeros, dispuestos a resistir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Defender nuestros derechos, así nos toque morir Guardia, fuerza, guardia, fuerza, guardia, fuerza ¡Ach�! ¡Ach�! ¡Achad! 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 Gracias por ver el video.